El FODES se va a pagar en su momento, no ahora, creo que también después de la elección. Ya son ocho meses de impago del Fondo de Desarrollo Social FODES para los 262 municipios de El Salvador. El gobierno se ha negado a entregar este fondo con el que las alcaldías ejecutan proyectos para la población. El ministro de Hacienda Alejandro Zelaya aseguró que probablemente se entregue después de las elecciones, lo cual realmente afecta de manera significativa a la población. La preocupación pues de que no ha llegado pues el fondo para asistir a las comunidades, ya que esta alcaldía que tengo el honor de presidir, pues es una alcaldía pequeña y que desgraciadamente sin el FODES no puede subsistir. Debido a esto hay algunas municipalidades que han tenido que redireccionar fondos para continuar con algunos proyectos, que en algunos casos hasta quedaron detenidos. Es el caso de la comuna de San Lorenzo en Aguachapán, a la que el gobierno le debe casi un millón de dólares, según lo afirmaron. Tenemos pendientes proyectos de suma importancia como el agua potable acá en el municipio, en el casco urbano. Nosotros teníamos presupuestados 125 mil dólares. Se ha quedado pendiente de perforarle un pozo para mejoramiento de agua potable también al cantón San Juan Buenavista. De igual manera, por falta de FODES, se ha dejado de repararles, hacerle un concretreado de 150 metros en el cantón El Conacaste. De igual manera, un concretreado hacia el cantón Huascota. El panorama es incierto, pues el gobierno tampoco ha dado una explicación concreta sobre esta situación. Yo considero que deberían de pensar el ministro de Hacienda, que yo soy el alcalde del municipio de San Lorenzo. A mí no me perjudica, a quien perjudica es a los habitantes del municipio de San Lorenzo, porque yo aquí tengo asegurada mi gestión hasta el 30 de abril, ¿verdad? Pero el municipio sigue teniendo y se le siguen agudizando los problemas. Los gobiernos municipales esperan llegar a un acuerdo con el gobierno central para trabajar en conjunto por el bienestar de los salvadoreños. Con imágenes de Miguel González, este es un informe de Edgar García para Apunto Noticias.